La pobreza en Málaga se disparó el último año. Este toque de alarma viene de la mano del informe de Cáritas Diocesana de Málaga, que pone de manifiesto el carácter crónico de la exclusión social en nuestra provincia. Respecto a 2014, las cifras de familias atendidas por primera vez y las que llevan más de tres años acudiendo a Cáritas se han doblado de forma exponencial. El 96% de estas personas ha necesitado ayuda para alimentación y el 40% para cubrir gastos de vivienda. Esta acción se lleva a cabo a través de las Cáritas Parroquiales de la Capital, la provincia y Meguilla, para lo que se ha destinado casi 8 millones de euros. Su principal fuente de financiación son los socios y donantes, cuyas aportaciones aumentaron un 4%. Decir que la realidad marca la acción de Cáritas, sin duda ninguna, y esta está marcada por la profunda crisis que venimos padeciendo desde hace años y que, pese a que salimos de ella, porque los indicadores así lo demuestran en algunos ámbitos, pues en Cáritas vemos como muchas personas que se incorporaron al grueso de la pobreza y la exclusión durante los años de crisis, pues siguen estando dentro de ese grupo. Por ello, en esta memoria que hoy presentamos vamos a ver cifras, datos y conceptos que reflejan situaciones de sufrimiento, fragilidad, esperanza de las personas. Que estas 27.560 familias atendidas en la red de las 159 Cáritas han recibido un total de 102.000 respuestas y acciones. Es decir, que han sido atendidas pues 102.000 veces en las cáritas parroquiales. Es decir, muchas veces las personas han tenido que acudir, que se han acompañado, que se le han dado ayuda. En este dato habría que destacar que las ayudas a vivienda son las ayudas de mayor cuantía, puesto que no es lo mismo pagar un alquiler que pagar algo para necesidades básicas, con lo que la ayuda económica, el montante más grande de Cáritas en las ayudas de las parroquias se va fundamentalmente en las viviendas. Aprovechando la presentación de la memoria de 2015, el secretario general de Cáritas diocesana, Patricio Fuentes, ha informado sobre el nuevo centro de acogida nocturna, calor y café, para las personas que duermen en la calle, con una media diaria que alcanza el centenar. Este centro para estas personas sin hogar abrirá sus puertas antes del 20 de noviembre y estará ubicado en un local cedido por la parroquia de Santo Domingo, en la calle Álvaro de Bazán, cercano al Llano de la Trinidad. Tiene una capacidad entre 25 y 30 personas y se primará el vínculo y el encuentro personal. Actualmente han recaudado un total de 262.000 euros, por lo que tienen asegurado el mantenimiento de los gastos para el primer año.